Mi nombre es Jorge Emilio Payán, jugador de la Selección Colombia Volleyball Y hoy quiero invitarlos el viernes a la gran apertura de la discoteca Green Beard Welcome back Oigan mi gente, sin pilora los invita A que la venga y la rompa en la cana de Stake's discoteca Mela, remela aquí en Cali Urqueda Oigan, encargado del sonido Y el parque en la casa Yeah Disco Africa Venga Y venga Y venga Bueno, aquí nos esperamos a todos ustedes amantes de la buena música Dímelo como ya estamos aquí en la apertura de Green Beard Sí, paré en la casa Sí, paré en la casa Ya vengo a la frente Ya vengo a la frente Ay, 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 ay Aquí, 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 aquí. De aquí. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Ahí, ahí. Uno, ahí, fíjense. Uno, dos, verás. Fíjense. Uno, dos, vamos a ver. Uno, dos, uno,っちo ahí. Y venga. Fíjense, fíjense ahí. Aquí, aquí. y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!